Bueno, bien, seguimos con Su Reynoso. Hoy hay más información, obviamente, de la cultura y del espectáculo. Con Su, vamos a hablar del CSK, ¿verdad? Vamos a hablar del CSK porque empieza una muestra muy grande. Este viernes a las 7 de la tarde se inaugura sobre las distintas formas de violencia que van desde la historia, ¿no? Nosotros somos producto de una colonización, como fue la española, hasta una forma muy puntual de violencia, que es la que preocupa en la sociedad actual, que es la violencia contra la mujer. Así que hay tres curadoras que han curado en tres partes esta muestra que va a contener objetos históricos, fotografías, instalaciones. No hay que perdérsela y va a estar hasta fin de año en el sexto piso del CSK. La otra buena noticia es que vuelven dos obras. Sí, me gusta. Vuelve obra de Dios con Humberto Tortonese, allí en el Teatro Maipo. Recordemos que la inspiración de esta obra es que el creador inventó una cuenta de Twitter que se llamaba El Tuit de Dios en inglés y con lo que fue recogiendo se le ocurrió contar esta obra en la cual Dios baja la tierra. encarna en el personaje que protagoniza la pieza y lo que dicta son diez nuevos mandamientos porque los otros están perimidos. La otra que vuelve al Teatro Apolo es Le Prenom, exitosísima obra dirigida en esta ocasión por Selva Alemán y por Arturo Puig. Ahora, Puig no para, ¿no? Arturo Puig no paga, es una cosa increíble. Increíble, le tengo sugar y ahora está también con Le Prenom. Total, y bueno, felicitaciones porque el trabajo también lo mantiene activo y renovado y allí está con esta exitosísima Le Prenom creada por dos franceses que parece un poquito inspirado en un dios salvaje, ¿te acordás? Aquella obra que en teatro y en cine hicieron Jodie Foster y Kate Wintle, los matrimonios que se juntaban para hablar de los hijos y terminaban a las trompadas. Muy bien, y vamos con la última, él además esperaba por su reinoso Lolita Flores. Sí, Lolita Flores este sábado finalmente en Argentina con la Plaza del Diamante. Esa obra maravillosa de la narrativa de posguerra catalana que escribió Merced Rudoreda y que tiene que ver con la historia de una mujer que se queda huérfana, que tiene que luchar en esa Cataluña pobre porque todo lo que hoy vemos de Barcelona y de Cataluña, todo ese esplendor, incluso la elección que va a tener lugar para pedir la independencia de ese territorio español, tiene, bueno, era una Barcelona y una Cataluña muy, muy pobre en la posguerra. Y la Colometa, que es este personaje femenino que encarna a Lolita Flores, le ha dado enormes alegrías. Piensen que es una obra que llevó dos años de recorrida por toda España, que ha tenido unas críticas buenísimas y que ella viene ahora a la Argentina y a Chile a poner en el Teatro N de Ateneo porque es el verano en España. Y se ve una sorpresa con Lolita Flores. Me parece, me parece... Papá, no diremos nada porque tenemos... ¿Lo digo o no lo digo? No lo diga. No, no lo diga. Está bien, ok, no lo decimos y ese fue el último de nuestros temas. ¿Quién se la ve a Lolita? ¿Quién, Susana o Lolita? Lolita y Susana también. No, Lolita es una actriz de la hostia, ¿no? Y además pensemos que su padre era de Barcelona y la verdad es que ella también siente que le rinde un homenaje a su padre, ¿no? Sí, divina. Se la ve como muy emocionada de estar en Argentina. Pablito, a ver, rapidito. Macri en Alemania. Sí, se fue a ver al extra-large. Sí, al extra-large. Macron. Sí, a su primo. ¿Qué decirlo? Es el presidente de Francia. Bueno, ya está así. Ahí está la foto del momento en el que llega. Sí, ahí está la foto del momento en el que llega con Juliana Aguada. Viajó con gran parte de su gabinete. Va a estar con Teresa May también. Digamos rapidito, lo más importante. Macron y Teresa May. Hoy va a estar con... Sí, hoy tiene un encuentro, pero hoy es un día más informal. Mañana empieza la reunión del G20. Sí. Y ahí va a tener los encuentros. El encuentro con Teresa May, es el más importante, con quien conduce la Unión Europea también. Sí. Y el domingo, es el 9 de julio, va a ir a la Fragata Libertad, una situación muy extraña, porque va a haber doble festejo de la independencia argentina, una en Alemania y otra en Tucumán. En Tucumán, Gabriela Michetti. Y en Alemania, porque es casual en realidad que la Fragata se encuentra amarrada allí en Hamburgo, entonces Macri va a estar ahí. Y va a estar, perdóname, con Shakira y con... Eso te iba a decir. En el recital, ¿no? Hay un gran concierto que encarna Shakira y cierra Coldplay. Ah, Coldplay. No me acordaba quién era. Sí. Abre Shakira y cierra Coldplay. Bueno, a ver, al principio del programa mostramos una imagen no apta para impresionar. Exacto. Bueno, si sos impresionable, justamente, y de las ratas, no vayas a este bar de San Francisco, que es furor, realmente. Uno pensaba, ¿quién va a querer ir a un bar lleno de ratas? Bueno, en San Francisco es furor, tienen todo agotado por dentro de un mes es un bar que tiene, digamos, como principal roedor... No, no es comestible, no es comestible. Atractivo. Ah, pensé que, claro, atractivo, pensé que decíamos como principal... Atractivo. Atractivo, las ratas. La viva la ruta. Como el atelier de Regazzoni acá en las vías del ferrocarril argentino. Que hay ratas, claro, que hay ratas. ¿Por qué no te tienes piratas a San Francisco? Tenés razón. Tenés razón, te vas a la atelier de Regazzoni y te reciben las ratas. Pero este se llama el Rat Café. Bueno, no tengo tiempo, nos vamos, listo. No, bueno, pues no tengo, no tengo que ir, porque hoy a las diez hay que entregar. Se llama Rat Café. Rat Café, claro, en San Francisco. Bueno, muy bien. Señores, desafío, ¿cuántas cajas será? 17 por una, la re. Y después vamos a ir leyendo y van a participar todos para el sorteo del viernes. Mañana, claro, claro. Señores, gracias por habernos acompañado. Que tengan todos ustedes un muy buen jueves. Nos encontramos mañana en el día más lindo de la semana. De la semana.